Alex ¿Quién es Alex? Alex A ver si viene tomando fotos ahí Alex Alex Amén. 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 Buenas noches. Gracias por estar acá cubriendo los eventos religiosos de Nauvizalco. En estos momentos nos dirigimos al acto de una captura, donde ya casi 41 años se viene realizando con la patrulla romana. Son personas que se involucran en papeles como los romanos, las samaritanas y judas, a transmisión como al grupo para realizar todas estas actividades de Semana Santa. Son cuadros vivientes de pasajes bíblicos, lo que se van a realizar en estos momentos, con la venerada imagen de la tercera caída. Hay una declamación, una lectura, o se va narrando también lo que va sucediendo en ese momento, ¿verdad? Correcto, hay una prédica y conforme a la prédica van surgiendo las actuaciones de todas esas personas que se encuentran. Eso cada año, la prédica lo hace de diferentes personas. Correcto. ¿A quién le corresponde este año? Pues, esa es la organización de la Patrulla Romana, en realidad las personas no conocemos los papeles, quiénes son los que interpretan, quiénes son los predicadores. En verdad que es una sorpresa cada año y pues, así es como se va. ¿Cuántos años ya siendo esta? 41 años. ¿Y por qué a las 12 de la noche? Ser la hora de la pasión de Cristo, cuando Cristo es apresado, permanecerá el fiel de santo con el santo día cruzado. Ok, bueno, gracias. Cualquier cosa le vamos a consultar. Gracias. Es Alex Larín, conocedor de temas religiosos del municipio de Nauizar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar ahí las palabras del presidente de la hermandad, de esos nazarenos del municipio de Navuizalco, el señor Quique Ramos. Buenas noches, hermanos. Casi estamos finalizando ya este día. Un acto muy esperado por todo el pueblo de Navuizalco. Gracias, de todo corazón, como hermandad, por el orden que año con año siempre tenemos para realizar este acto tan bonito como es la captura de Jesús. Gracias al pueblo de Navuizalco siempre por apoyarnos. Como hermandad siempre estamos agradecidos por todo el pueblo. Porque realmente, decía nuestro sacerdote, cada cuaresma es diferente, cada cuaresma se vive y siempre cada uno de nosotros tiene una reflexión que hacer. En nuestras oraciones, decía él, siempre tiene que estar de por medio la parte más importante que es la fe y la religiosidad que tenemos cada uno de nosotros. No debe ser solamente en cuestiones puramente de tradiciones, sino que realmente vivir la cuarema con más oración y con más fe. Este año, este año, que es símbolo sin oral, nos invita siempre a estar en unidos como familia, como grupo apostólicos. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta el amor que realmente tenemos hacia Dios, hacia Jesús y a la Santísima Vida. Así que, estamos a pocos momentos de dar inicio con este bonito acto y pedirle de todo corazón a la gente que está acá en medio de la calle, por favor, hacernos aún un poquito a los lados y colaborar siempre con este bonito acto. Gracias, pueblo de Nabuizalco, por ese amor y siempre estaremos como hermandad agradecidos con cada uno de ustedes por el amor que año con año nos entrega cada uno de nosotros. Que reciban siempre bendiciones y que siempre les multiplique todas sus buenas acciones para Jesús y para la Santísima Virgen María. Las palabras del presidente de la hermandad de Jesús Nazareno del municipio de Nabuizalco, el licenciado Quique Ramos. Gracias, pueblo 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 de Nabuizalco, el licenciado Quique Ramos. Probando, probando micrófono Ya está la patrulla Ya está la patrulla Nos vamos a dirigir al otro extremo Cerca de la entrada de la parroquia Donde ya se alisa la patrulla romana Que estará haciendo acto de ingreso Al parque central de Nauzán La patrulla romana Dos miembros de la patrulla Montados a caballo Como la patrulla romana sumido de la patrulla romana vamos a aplausos 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 que era increíble amiga de Jesús era Lázaro y sus hermanas Marta y María él la visitaba de una manera recurrente pero en cierta ocasión cuando Jesús dentro de su vida pública desarrollaba todo el ministerio que él estaba ejerciendo en ese momento le avisaron que Lázaro estaba sumamente grave entonces Jesús les dijo no puedo llegar en este momento llegaré dentro de uno o dos días y Jesús llegó a Betania y se encontró con que Lázaro ya tenía cuatro días de haber muerto ya imagínense ustedes un cuerpo que ya está enterrado ya está muerto después de cuatro días la putrefacción el mal olor ya se hacía presente pero Jesús se conmovió tanto de ver aquellas amigas Marta y María que extrañaban a su hermano y sentían en carne propia aquel dolor entonces Jesús se conmovió y dice la palabra que hasta lloró con ellas y al llorar se acercó al sepulcro y le dijo a Lázaro dijo antes quiten esa piedra y luego llamó a Lázaro Lázaro sal de esa tumba y para el milagro de toda aquella multitud quizá imagino como esta multitud que esta noche nos acompaña para el milagro de aquella multitud y el asombro de que aquel que tenía cuatro días de muerto regresaba a la vida causó un tremendo impacto en aquellas personas y dice al respecto un escritor como el sol cuando cae sobre la sobre el barro y lo calienta lo endurece también sobre una vela de cera la puede derretir así mismo sucedió con los corazones de aquellos asistentes en ese momento algunos se endurecieron y no creyeron y otros se convirtieron al camino del mesías al camino de Jesús pues en este contexto de esta amistad de esta familia de Lázaro el resucitado de Marta y María hay una mujer que es la protagonista de esta noche es la hermana de Lázaro es María la hermana de Lázaro en el momento en el que Jesús se encontraba en Betania justamente en la casa de Simón el leproso le ofrecieron una cena estaba con sus discípulos estaba con toda todos los amigos que se acercaron a esa casa y ahí estaban conviviendo y también dicen que muchos judíos se habían acercado a esa casa y se habían acercado no solamente por Jesús sino porque tenían la curiosidad de ver nada menos que a Lázaro el resucitado pero esta mujer se abrió paso entre la multitud se abrió paso representando a todas aquellas mujeres que tienen esa humildad y que tienen esa capacidad de amar de perdonar y de exaltar a quien se lo merece ella siempre vio en Jesús aquel hombre misericordioso aquel hombre portador del amor y por eso ella recoge ese perfume de alabastro muy caro un perfume de nardo y empieza a rociar los pies del maestro los pies de Jesús ese perfume dice la palabra que se extendió por toda la casa y aquella casa quedó impregnada de ese perfume de nardo un perfume valiosísimo carísimo y esta mujer piadosa esta mujer arrepentida esta mujer que también reconocía en Jesús la fuente del amor la fuente de la verdad consciente de todas esas situaciones en las que calumniaban al maestro lloró frente a él frente a sus pies y con sus cabellos secó los pies de Cristo esos pies que caminaron el medio oriente esos pies que evangelizaron esos pies que nos llenaron de esperanza a la humanidad esos pies con lo que el señor también caminó hasta el Getsemaní ahí tenemos entonces en la historia a una mujer valiente a una mujer que representa a todas las mujeres esas mujeres aguerridas luchadoras que transforman el mundo que son capaces que con el amor pueden ablandar cualquier corazón por muy duro lo que sea así que esto fue justamente la acción de María la hermana de Lázaro la hermana de Marta pero Jesús se quedó pues en estas zonas y siguió predicando el amor y siguió predicando la esperanza y en una ocasión le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y que le dijeran a fulano a un fulano que en su casa que ahí en su casa el señor comería la pasión y comería la pasión con sus discípulos con sus apóstoles hicieron lo que les dijo y se dio lo que conocemos como la santa cena una santa cena que conmemoramos en este jueves santo en este jueves santo en el que también se instituye el orden sacerdotal por eso vamos a aprovechar este momento de reflexión también para honrar a nuestros sacerdotes y yo creo que como pueblo debemos de darle un caluroso aplauso a nuestros sacerdotes nahuizalqueños que nos acompañan que nos instruyen que nos dan esperanza y que nos dan ese aliento para seguir luchando todos los días en este camino que será nada menos el camino hacia la salvación así que este día se instituyó la eucaristía y jesús en esa cena instituyó un mandamiento el mandamiento más importante el mandamiento del amor aménse los unos a los otros como yo los he amado porque de esa forma conocerán que son mis discípulos cuál es el signo entonces de ser discípulo de cristo el amor porque el amor procura siempre hacer el bien por eso dijo san agustín ama y y haz lo que quieras porque el amor no permite justamente que hagamos otras cosas que no sean el bien porque aquel que no tiene el amor en su corazón sencillamente tiene odio y se refleja justamente en lo que puede hacer o lo que puede decir o lo que puede dañar y ese fue el reflejo también que se dio entre los discípulos los discípulos estaban escuchando el mensaje cuando instituyó también la eucaristía y justamente en el momento de instituir la eucaristía cuando partió el pan empezó a decirle a sus discípulos que uno de los doce sería el traidor uno de los doce sería el que lo iba a traicionar y todos se preguntaban seré yo señor porque la verdad es que yo creo que muchas veces todos andamos los pies hinchados y a veces creemos que cualquier mensaje que cualquier cosa que se dice la dicen por uno no y se trata de que tenemos los pies hinchados eso sucedía también con los doce apóstoles porque los doce apóstoles eran seres humanos seres sensibles seres que tenían también actos de bondad pero que también tenían lo contrario lamentablemente en uno de ellos no caló el mensaje de esperanza y de verdad del señor y fue aquel en el que ese diálogo con jesús que le dijo aquel que meta la mano en mi plato y moja el pan ese será el traidor todavía le dijo judas a jesús señor seré yo tú lo has dicho y desde ese momento judas empezó a conspirar con el señor porque el señor le dijo lo que ha de hacerlo hazlo pronto y a partir de aquel momento judas empezó a desplazar en la oscuridad y a empezar pues a hablar con los sumos sacerdotes que estaban conspirando contra jesús porque tristemente a veces incluso dentro de la misma iglesia hay conspiraciones y esto nos hace recordar a nuestro santo a monseñor romero que incluso en los momentos más duros de su agonía porque la agonía de don señor romero incluso la podemos comparar con la agonía de jesús en el getsemaní señor si quieres aparta de mí esa prueba pero que no se haga tu voluntad sino la mía entonces jesús se fue a orar al getsemaní mientras judas conspiraba contra los sumos con los sumos sacerdotes y empezaba a negociar la forma de poder entregar al maestro aquel maestro con el que había comido aquel maestro que lo había instruido aquel maestro a quien vio predicar a quien vio sanar a los enfermos a quien hizo caminar pues aquellos que no podían caminar él vio curar a los leprosos y eso tampoco le caló en el corazón que habrá motivado a judas a traicionar a jesús que creen ustedes que pudo motivar a judas a traicionar a jesús los mismos discípulos decían que era un ladrón porque era el encargado de la bolsa él es el que recaudaba todos los fondos y él cargaba esa bolsa como quien dice cargaba la caja chica pero él disponía de esos fondos a su manera por eso cuando cuando maría estaba rociando el perfume de nardo él dijo esto lo hubiéramos vendido en 300 denarios él siempre pensaba en la cuestión económica por eso judas decidió vender al maestro de esa manera y conspiró y conspiró contra él y se acercó pues al sumo sacerdote caifás y hicieron la negociación le entregó 30 monedas de plata 30 monedas de plata por 30 monedas de plata vendió a su maestro la ambición humana es muchas veces capaz de llegar a esos extremos de meterle zancadilla a un amigo de traicionarlo de no ser leal porque judas había tenido la experiencia había vivido con él muy de cerca había sentido y experimentado todo el amor que el pueblo y los seguidores de jesús le tenían pero él en verdad tenía en su corazón ese deseo de traicionar al maestro y luego de las 30 monedas él sintió remordimientos en su corazón sintió que su corazón en realidad se estrujaba porque estaba traicionando a quien el mismo jesús llamó amigo y el arrepentimiento de judas era constante pero ya no había marcha atrás ya no había nada que hacer ya las cartas estaban echadas ya judas había consolidado el negocio y era el momento el momento el momento decisivo jesús se fue al Getsemaní y sentía una angustia de muerte sentía una angustia terrible sudaba gotas de sangre sudaba porque sentía la muerte muy cercana sentía aquella traición que también le traspasaba y le decía a sus discípulos oren conmigo permanezcan despiertos porque sentía angustia cuántos de nosotros no nos sentimos angustiados por la enfermedad de un pariente nos sentimos angustiados por problemas económicos por falta de trabajo por tantas cosas porque se nos enferma un hijo porque nuestras cosechas se pierden porque no llueve y nos sentimos angustiados ante esa realidad el señor se sintió angustiado tenía una angustia de muerte y le decía al señor si tú quieres aparta de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya judas se acerca sigilosamente ante la mirada de la guardia pretoriana y ante la mirada de los sumos sacerdotes y con un beso con un beso traiciona al maestro judas le dice al señor con un beso traicionas al maestro y judas a partir de este momento salió como un loco turbado porque él sabía en su corazón que había entregado a un hombre justo había entregado al hombre que es el portador del amor y lo había entregado como dice la escritura para que muera y para que muera por la redención de todos nosotros de todos nuestros pecados un hombre justo que nos ha permitido tener la esperanza de tener la vida eterna que el señor pues bendiga a este pueblo llegamos al final de esta transición a esta hora de la madrugada desde el patrocinio central del municipio de Nauizalco a eso de las 6 de la mañana o 6.30 en vivo desde la iglesia del barrio El Pilar con la salida de la proyección de Jesús Nazareno con el vía crucis que estará recorriendo las principales calles de la ciudad de Sonsonar buenos días de la ciudad de Sonsonarco de la ciudad de Sonsonarco de la ciudad de Sonsonarco de la ciudad de Sonsonarco